Mi verso es un surtidor Mi verso es de un verde claro y un carmen incendido Mi verso es un siervo venido que busca en el monte Amaro ¿Penas? ¿Quién osa decir que tengo yo penas luego? Después del rayo y del fuego, desde el tiempo de sufrir No sé de un pesar profundo entre las penas y nombres La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo Hay montes y hay que subir los montes altos después Veremos alma, ¿Quién es? ¿Quién te me ha puesto al morir? Gracias